Gracias, qué gusto saludarles. Don Elvin Canales, se me acompaña, es el presidente de la Asociación de Empleados Públicos, la AMDEP. Se tenía previsto que esta semana solventarían el reajuste salarial a los empleados públicos, pero no ha ocurrido. Están pidiendo, don Elvin, agilizar este proceso para que sea antes de la Semana Santa, o sea, antes de finalizar el tercer mes del año, el mes de marzo. Bueno, indiscutiblemente, muchas gracias, Ale, muchas gracias a todos los televidentes de HCH, como usted lo apuntaba. Ya nosotros hemos visto el proceso que ha sido satisfactorio para ambos grupos. Primero, los maestros, segundo, la empresa privada ya con su salario mínimo acordado a partir de enero. Y nosotros también, en tiempo y en forma, presentamos al Gobierno de la República la propuesta del ajuste salarial del sector público año 2024. Nosotros esperábamos que esta semana fuésemos llamados para negociar en la mesa los puntos que están de acuerdo a la propuesta salarial. No hemos tenido respuesta, pero consideramos que estamos en tiempo todavía para que podamos concluir. Entre más tiempo avanza, hay más dinero que tiene que, ¿cómo se llama el Gobierno, llegar a negociación con nosotros? Entonces, sí consideramos que es importante hacerle un llamado a los trabajadores a mantenernos pendientes. Estaremos pendientes del llamado. También está pendiente todas las seccionales a una convocatoria que va a ser desde la presidencia de la ANDEP, también para analizar esta situación de las propuestas salariales, pero especialmente le hacemos un llamado a la presidenta de la República de Honduras, Irizio Mara Castro, a que nos llame a la mesa de negociación para poder iniciar el proceso con el sector público. ¿Qué acciones tomarán el llamado que usted está haciendo a mantenerse alerta? ¿Qué acciones tomarán los empleados públicos de no llegar a hacer llamados para hacer esta negociación una realidad? Bueno, acuérdese que nosotros entendemos que la presidenta tiene un compromiso marcado con las centrales obreras, tiene un compromiso marcado con la Asociación de Empleados Públicos y de no haber una respuesta. Normalmente tenemos que llamar a asambleas para poder convocar a la gente y poder informarle qué ha pasado, por qué no se ha llamado, cuál va a ser realmente el avance que vamos a tener, pero consideramos nosotros que estamos en el espacio que el gobierno nos pueda llamar en estos días que faltan de la semana para poder sentarnos y negociar este ajuste que es importante en este momento tan difícil que la ganasta básica familiar está subiendo y que es importante también reivindicarle los derechos que le corresponden a los trabajadores del sector público. De lo contrario, ¿cuándo serían llamados a estas asambleas informativas? Bueno, nosotros estamos pendientes esta semana, teníamos ya planificado la convocatoria de todas las seccionales para informarle sobre el avance, pero de igual manera, buscar los espacios entre el gobierno de la República y la Asociación de Empleados Públicos para poder llegar a acuerdos satisfactorios en lo que es el ajuste de salario. Muchas gracias, don Elvin Canales, el presidente de la ANDEPT, con nosotros a esta hora y las acciones que tomarán los empleados públicos en los próximos días. Ajunto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes. Muchas gracias, compañeros.